hola amigos son la razer espero amigos que les guste este vídeo porque realmente me costó un montón hacerlo ya que tuve que comprar los 21 hypercar bueno aparte del p1 y el la ferrari que los regalan pero bueno son 19 que tuve que comprar así que gaste con unos 30 millones más o menos amigos así que acá está toda la lista para que vean ustedes cuál más le conviene comprar del más lento hasta el más rápido amigo así que nada espero que le den like y se suscriban amigos ya estaré subiendo más vídeos cualquier cosa me piden vale algún vídeo para subir así que sonamos amigos y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.